Joseph Douglas Ball nació el 7 de enero de 1896 en Elmendorf, una población rural al sur de Texas, fundada por su padre Frank X. Ball, un misionario que construyó la primera desmotadora de algodón, invirtió en granjas y abrió todo tipo de establecimientos, desde tiendas de zapatos hasta funerarias, lo que generó importantes ganancias al pueblo. Elmendorf pasó de estar abandonada a progresar y convertirse en una localidad con cerca de 1.500 habitantes, y todo gracias a la familia Ball. Si bien poco más se sabe de la infancia de Joe, era el segundo de ocho hermanos y sus allegados lo retrataban como un chico muy solitario, amante de las armas y un excelente tirador. Era capaz de disparar a un pájaro desde una línea telefónica con una pistola desde el parachoques de su Ford modelo A, declaró su sobrino Bucky Ball a la prensa en 2002. Eso sí, el tiempo que dedicaba a mejorar su puntería nunca lo empleó en los estudios. De hecho, abandonó la escuela en plena adolescencia para trabajar con su padre en los negocios familiares hasta que se alistó en el ejército en abril de 1917. Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial y Joe quería servir en el frente y defender a su país, aunque dos años después fue dado de baja con honores y regresó a casa. Su vuelta no fue tan buena como se esperaba. Algo en el joven cambió tras la contienda. Estaba distinto, aseguraba Bucky basándose en el relato que le contó su padre, tío de Joe, años atrás. Esto les ocurrió a muchos excombatientes durante la época de la depresión. No recibieron asesoramiento psicológico alguno pese al trauma sufrido y lo arrastraron hasta su muerte. Pese a las secuelas, su propia familia apuntaba a los asesinatos como un desencadenante de lo vivido en el campo de batalla. Joe continuó trabajando para su padre, tuvo un matrimonio fugaz con Clara Cristina Wayne y durante la ley seca inició su particular carrera delictiva ejerciendo como contrabandista y distribuidor de whisky y cerveza para todo Elmendorf y gran parte del sureste del condado de Bexar. El joven ejercía su próspero negocio subido a su camioneta desde donde vendía barriles de 50 galones, unos 190 litros. Una vez terminada la prohibición a finales de 1933, Joe invirtió el dinero ganado de forma fraudulenta en construir un piano bar, el Sociable Inc., regentado por una infame clientela, delincuentes, moteros, prostitutas, alcohólicos y cuya mala fama ahuyentaba a los propios lugareños. Los vecinos de Elmendorf evitaban entrar en este local, que ofrecía un espectáculo de lo más descabellado. En la parte trasera había instalado una piscina con cinco caimanes a los que Joe alimentaba con perros, gatos y zarigüeyas mientras la multitud aplaudía y vitoreaba la hazaña de los reptiles. Quien acudía al Sociable Inc. tenía tres objetivos, emborracharse, arrojar un animal y observar a los caimanes. Este espantoso entretenimiento dio lugar a toda clase de habladurías. Por ejemplo, que las camareras que habían desaparecido en los últimos meses, en realidad habían sido asesinadas y devoradas por estos cocodrilos. De ahí su apodo, el hombre caimán. Le teníamos miedo, recordaba Paul y Merian, una de las vecinas del pueblo. Él se enojaría y te mataría, decía. Minnie Mae Gotthard, de 25 años, fue una de las primeras camareras del Sociable Inc. La joven llegó a Elmendorf y enseguida se quedó prendada de su jefe, con quien mantendría una relación sentimental durante los siguientes tres años. Sin embargo, en cuanto Dolores Goodwin entró en escena, Joe empezó a jugar a tres bandas. Todo se complicó cuando Minnie se quedó embarazada y ésta lo amenazó con acudir a la policía y revelar sus secretos si continuaba con Dolores. Aquella fue la última advertencia que hizo la joven. Acababa de firmar su sentencia de muerte. A finales del verano de 1937, Joe convenció a Minnie para disfrutar de un romántico día de playa en Ingleside, cerca de Corpus Christi. Poco antes del atardecer, Joe sacó su pistola y le descerrajó un tiro en la cabeza. A continuación, avisó al empleado de mantenimiento del bar, Clifton Wheeler, y lo amenazó con hacer lo mismo con él si no le ayudaba a deshacerse del cuerpo. Tras enterrarlo en la arena, los hombres regresaron a Elmendorf sin levantar sospechas. Transcurridos unos días, la clientela empezó a preguntar por el paradero de la mesera y Joe se inventó una sordida historia. Minnie se había quedado embarazada de un afroamericano y se había mudado con él a Corpus Christi. La supuesta traición de la joven hizo que todo el mundo empatizase con el novio cornudo y que se olvidase rápidamente de ella. Unos meses después del crimen, Joe y Dolores contrajeron nupcias. Pero en enero de 1938, un gravísimo accidente de tráfico estuvo a punto de costarle la vida a la mujer, amputándole su brazo izquierdo. A partir de ahí, los lugareños hicieron circular rumores de un suceso todavía más truculento, que uno de los caimanes del bar se lo había arrancado. Esta historia se tornó en trágica cuando Dolores desapareció en el mes de abril de ese mismo año, algo que tampoco fue cierto. La mujer, harta de las infidelidades de su marido, lo había abandonado y se había trasladado a otra ciudad. Parece ser que días después de la boda, Joe volvió a las andadas y se echó otra amante, Hassel Brown. Esta joven de 21 años, divorciada y con un hijo, llegó al Sausable Inn para emprender una nueva vida, pero se encontró inmersa en un peligroso triángulo amoroso. Durante ese tiempo, Hassel ejerció como la amante, pero cuando Dolores desapareció, la chica descubrió el fatal desenlace de Minnie. Joe se lo había confesado todo en una de sus borracheras y la había amenazado con asesinarla si lo abandonaba. Aun así, la muchacha, creyendo que no sería capaz de cometer un nuevo asesinato, le puso contra las cuerdas y le avisó de su marcha. Horas después, Joe la asesinó en el granero de su hermana. Una vez más, el contrabandista llamó a su compinche para eliminar cualquier rastro de la joven y este llegó con una sierra y un hacha. En tanto que Joe desmembraba a Hassel, el manita sostenía las partes del cuerpo que iba diseccionando para después introducirlas en un enorme barril de hierro. Semanas después, trasladaron el tonel a un acantilado próximo al río San Antonio y vaciaron su contenido en una tumba. Joe hizo una fogata y quemó la cabeza y las pertenencias de Hassel. Antes de volver al bar, los hombres se emborracharon delante del fuego. Llegó el verano y todo se precipitó. La familia de Minnie llevaba casi un año sin localizarla y dio parte a la policía que comenzó una investigación. Al mismo tiempo, un par de camareras también desaparecieron y las pruebas apuntaban al dueño del bar donde trabajaban las chicas, Joe Ball. Ahora bien, fue el chivatazo de un vecino lo que llevó a la detención del asesino. El testigo señaló que Joe había dejado un enorme barril maloliente y repleto de moscas en el granero de su hermana. Era el olor de la muerte, aseguró el ciudadano. Con estos datos, el 24 de septiembre, dos agentes acudieron a la propiedad de los Ball para comprobarlo. Pero, aunque la hermana corroboró la existencia del barril, también aseguró que hacía días que éste había desaparecido. Por muy poco, las autoridades no pillaron a Joe y Fraganti. Los investigadores del caso llegaron al Soseball Inc. para llevar a Joe a comisaría y realizarle un nuevo interrogatorio. El asesino no puso resistencia, pero antes les hizo una petición que le permitieran cerrar el bar y tomar una cerveza. Los agentes accedieron sin imaginar lo que sucedería instantes después. Joe sacó una pistola de la caja registradora y se pegó un tiro en el corazón. Los presentes no pudieron impedírselo. Tras el suicidio, la policía registró a fondo la propiedad en busca de las víctimas e incautó las armas de los crímenes. Sin embargo, pese a los rumores que corrían por el pueblo, no había rastro alguno de mujeres en la piscina de los caimanes. Tuvo que ser Clifton Wheeler quien despejara todas las incógnitas. El manitas indicó a las autoridades los lugares exactos donde Minnie y Hassel, las amantes de su jefe, habían sido enterradas. Llegado el momento, una multitud de curiosos se agolparon para ser testigos del escabroso rescate. Durante la investigación del caso, el resto del personal supuestamente desaparecido fue localizado sano y salvo, al igual que Dolores, la mujer del contrabandista, que decidió huir de su esposo, poner tierra de por medio e instalarse en San Diego para cuidar de su hermana embarazada. Los cinco caimanes fueron enviados al zoológico de San Antonio y Clifton Wheeler fue condenado solamente a dos años de prisión por complicidad de los crímenes. Su abogado alegó la circunstancia eximente de miedo insuperable para reducir la condena. Es decir, el manitas vio notablemente afectada su capacidad selectiva, decir que no, al sentir que su vida peligraba. El caso de Joe Wall y sus caimanes se convirtió en leyenda, una popularidad a la que contribuyó a la prensa de la época y que se incrementó gracias a Hollywood. La historia pasó de tener dos víctimas mortales a un total de 20, según It's Alive, un film de Robert Englund. Ni siquiera las declaraciones de Dolores en una entrevista de 1957 sirvieron para callar los rumores. Joe nunca puso a nadie en ese tanque de cocodrilos. Joe no haría algo así. No era un monstruo horrible. Joe era un hombre dulce, amable y bueno, y nunca lastimaba a nadie a menos que se sintiera impulsado a hacerlo, comentó. Ni tampoco las palabras de su sobrino Bucky en 1988. No creo que esos caimanes se comieran un cuerpo humano de ningún tipo. Pero en Emeldorf están seguros de que Joe Wall asesinó a más personas y tienen una teoría respecto a por qué nunca encontraron otros cuerpos. Se los dio de comer a los caimanes, no sé cuántos, pero lo escuché, explicó una de las lugareñas. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los cabinantes del terror.